Pues sí, Meridiano Deportivo tiene hoy un invitado muy especial. Cuando solo restan cuatro días para que comience la versión 61 de nuestras series nacionales, nos acompaña el campeón de los alazanes, Carlos Martí. ¿Cómo se encuentra el equipo? ¿Cómo está el ánimo? Y ya vemos que se siente un ajetreo tremendo por dar una excelente gala y una excelente inauguración. Sí, Olerio, el equipo, como tú sabes, se ha preparado bien. Hemos tenido un entrenamiento bastante acorde a la situación que tenemos en este momento. Creo que el equipo no tiene otra opción que luchar para defender sus títulos. No puede haber de que solamente lo importante es clasificar la primera etapa y después en los playoffs salir, como lo han hecho en los últimos años el equipo, a luchar por buscar la cuarta corona para la provincia. Por cierto, es de verdad muy alentador. Tres coronas en los últimos cinco años demuestran mucho el trabajo que se hace desde la base hasta la primera categoría. Sí, esta provincia en ese aspecto puede decirte que se trabaja de las categorías escolares. Sí hay un programa de torneo a largo plazo en esas categorías. Y el fruto se ha recogido durante los últimos años. Hay una gran cantera de muchachos jóvenes, es decir, los que están en el equipo en este momento. Y muchos que vienen producto de la academia y vienen de las categorías escolares. Yo creo que sí, que el futuro de esta provincia está garantizado. ¿Roberto Santos estará con ustedes el primer día? Bueno, no lo he visto todavía hace tres días, creo que llego de México. Me imagino que quizás necesito un descansito como natural. Pero bueno, él es un atleta que es muy voluntarioso y yo creo que sí. Si va ahí, si no está en la inauguración, pues es posible que esté contra Guantanamo. ¿Un saludo a Meridiano? Bueno, Meridiano Deportivo, que lo seguimos todos los días. Un programa netamente para los aficionados y para los que nos gusta el deporte. Y los saludamos de aquí, de la tierra de los campeones nacionales. En exclusiva le puede decir a Meridiano Deportivo, por donde se va a enterar toda Cuba, ¿quién va a ser el lanzador abridor? Bueno, estamos pensando que puede estar entre Leandro Martínez y César García. Ya lo escucharon, fue Carlos Martínez en exclusiva para Meridiano Deportivo. Gracias por ver el video.